Cuéntame cómo van las situaciones en Honduras. Bueno, la situación en Honduras no ha cambiado nada, es cada día más difícil. La noticia de que fue asesinado un compañero LGTB, bueno, eso es a diario lo que está pasando a los defensores. La impunidad se mantiene y ahorita lo de los migrados que es terrible, ¿verdad? Cada día están saliendo muchos más de nuestro país debido a la pobreza, a la violencia, a la falta de empleo. La situación en Buenaventura es compleja también, está muy relacionada con los temas de las políticas económicas, sobre todo el tema de la ampliación portuaria. Entonces la pelea es si están los puertos solo como plataforma económica o si esos puertos tratan de armonizar sus políticas para que la comunidad que ha estado toda la vida viviendo en Buenaventura podamos seguir estando allí en nuestros territorios y no seamos desplazados. Nuestra organización nace a raíz de la doctrina de seguridad nacional implementada por Estados Unidos en los años 80. Y es ahí donde Estados Unidos también instala una base militar. Y esa base militar trae grandes violaciones a los derechos humanos y empiezan las desapariciones forzadas en Honduras. Yo soy hermana de un desaparecido y luchamos por la vida. Exigimos verdad y justicia en el caso de nuestros familiares, que son los responsables de estos hechos. Sean juzgados. También somos impulsoras de la ruta de la memoria histórica. El PCN lo que hace es, todo su trabajo va en función de que los derechos colectivos, que es el derecho al territorio, la identidad, la organización, la participación, la autonomía, la visión propia de futuro de las comunidades que algunos llamarían visión propia de desarrollo, pueda ser garantizados, protegidos, defendidos y cuidados. En el marco de la acción social que lideramos nosotros en distintos territorios en Colombia. Yo quisiera también que tú me contaras cuál es el motivo de tu salida, por qué estás por acá. Como defensora, mi grado de vulnerabilidad ha sido bastante difícil, porque he sido agredida, vigilada, amenazada. Y no solo yo, como Noemí Pérez, el colectivo de mi organización también. Fue una decisión difícil de tomar, pero sabíamos que es necesaria. Necesaria porque los contextos son tan difíciles y duelen tanto, que llega el momento en que también necesitamos darnos un tiempo, ¿no? Darnos un tiempo de pensar, de hacer otras cosas, de salir un poco, un poquito de ese contexto que genera tanto dolor, para precisamente oxigenarse. Es difícil sabiendo de que está lejos de su familia, de esa gran lucha que mantenemos constante, y darnos cuenta de lo que está ocurriendo en mi país. Para mí no es fácil, hay momentos que he sentido nostalgia. Bueno, a tu retorno, ¿qué esperas? Bueno, es muy difícil decir lo que yo espero. Lo primero es abrazar a mi familia y, bueno, llegar con esperanza, con esa energía de lucha que siempre mantengo. Entonces, la situación está difícil, está dura, pero yo estoy muy emocionada de poder volver y de volver con más fuerza. La posibilidad de estar aquí, de compartir experiencias, de escuchar las necesidades que tenemos de solidaridad, es bastante. La acogida en el gobierno vasco creo que ha aportado mucho a fortalecer la red de solidaridad internacional que como organización tenemos. También creo que la observancia del gobierno a lo que hacemos en mi organización también es un aporte muy importante en el marco del acompañamiento internacional y del seguimiento. Esas claves también de protección, pero dentro de la protección, el autocuidado, como defensores, defensoras, como activistas, es algo que ha sido muy significativo para mí. ¿Cuál es su sueño al regresar a su país? Pues al regresar sueño con tener más fuerzas para seguir resistiendo. Uno de mis sueños es seguir defendiendo los derechos y libertades y esperar que esa impunidad de una vez por todas termine. Gracias por ver el video.